Hoy en Andrea Esta señora es sinvergüenza, mentirosa ¿Él es el papá de tu hijo? Sí, completamente segura No tienes dudas Para Neemías todo se derrumbó cuando le fue revelado un secreto Ella anteriormente cuando estaba embarazada ha ido a buscar a otro hombre Esta persona ya tenía familia, por eso fue que te buscó a ti y te hizo que firmes el hijo Para Evelyn todo es una mentira Porque eres cínico ¿Cuánto tiempo estuviste con él? Un año ¿Y cuánto tiempo según tú estuviste con ella? Un día, una noche, quiero saber si es mi hijo o no es mi hijo ¿Quién está mintiendo entonces? Nueve años después, una prueba de ADN determinará toda la verdad Andrea, hoy a las 10 en ATV